Nos vamos ahora hasta mediados de los años 50, con una canción que por la melodía todos ustedes deben conocer. Los Archies Brothers la estrenaron para una película llamada Ghost, una canción que fue tan popular que ha tenido más de 500 versiones diferentes, como por ejemplo la de Griego. Nuestro director Javier García ha realizado una adaptación para nuestra banda de música. Señores, señoras y señores, déjense llevar por esta fantástica canción Unchained Melody en la voz de Aaron Rodríguez aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.